...general de la provincia. Pero, con la mejora de ingresos del año 2010, con la renegociación de las concesiones hidrocarburíferas, con el canon extraordinario de producción, pudimos mejorar los ingresos y con una fuerte política de optimización del gasto, llegamos a ordenar la cadena de pagos regularizando la situación de proveedores en este último periodo del año 2010. Seguimos con algunos atrasos, pero no son de la profundidad de los que teníamos en el 2009. Por eso decimos siempre que tenemos que seguir muy de cerca las cuentas públicas fiscales para hacer a la provincia también viable, previsible, creíble y darle seguridad jurídica a todos los proveedores del Estado, a todos los contratistas, a todos los que trabajan en el Estado. Por supuesto, a sus trabajadores también. Quiero hacer una breve mención al comercio por mayor y menor. Restaurantes, hoteles, servicios de reparación, comercios. La provincia de Neuquén a fines del 2007 tenía 14.000 comercios y en el año 2010 la provincia ha pasado a tener 19.200 comercios. Estos 5.200 unidades económicas, no solo en comercio, repito, hoteles, restaurantes, servicios de reparación, pequeñas y medianas empresas, representaron del 2010 al 2007 un aumento del 37% y en confluencia un 29%. Por supuesto que podría en esta reunión abordar otros temas, pero repito, en honor a la brevedad, prefiero dejarlos en estos anexos que quedan a su disposición. Y para finalizar esta presentación quiero expresar tres consideraciones. La primera es que la actividad económica es una actividad que debe estar al servicio del ser humano, al servicio de toda la comunidad. Por supuesto que la actividad económica busca la eficiencia, busca la rentabilidad. Nuevos servicios, nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevos mercados. Es un desafío permanente, pero no hay que olvidar que esa actividad económica tiene que ser responsable y tiene que ser solidaria para que en la comunidad haya justicia. La generación de trabajo y la diversificación de la economía provincial serán la consecuencia de generar progreso. Única manera de garantizar los derechos individuales y las garantías sociales. Una segunda consideración tiene que ver con la necesidad de profundizar la democracia como forma de vida. Y esa profundización es una permanente y constante construcción. Donde, sin lugar a dudas, nosotros tenemos que trabajar también con Nación para profundizar el federalismo. Un federalismo que entienda la defensa firme de nuestros derechos, la defensa firme de nuestros poderes no delegados, de nuestros recursos naturales, pero que entienda también la necesaria coordinación con el cuerpo de la República. Y al mismo federalismo que entendemos hacia Nación, tenemos que construirlo hacia el interior de nuestra provincia dándole fortaleza a cada municipio. Por último, quiero recordar el pensamiento y la reflexión de un filósofo, de Blas Pascal. Blas Pascal decía que todo está relacionado por un vínculo invisible que une las partes más distantes unas de otras. Que es imposible conocer las partes sin conocer al todo. Y viceversa. Y que toda causa reconoce un efecto que a su vez se convierte en causa de otros efectos. Y concluía que hay que ser capaces de aceptar la unidad de lo múltiple y la diversidad de la unidad. La diversidad de ideas, de culturas, de creencias, de razas, de costumbres, no pueden hacernos pasar por alto la unidad de toda la humanidad. La naturaleza del ser humano, su inteligencia, su espiritualidad, su origen, su destino, nos permiten sostener que todo ser humano tiene derecho a una vida plena, íntegra y feliz. Con oportunidades, con libertad, con esfuerzo, pero también con posibilidades de progreso personal, familiar y social. Y concluyo yo que el pueblo neuquino y cada uno de sus habitantes también tiene derecho a esta felicidad. Será el resultado de la construcción que todos hagamos de la paz, de la justicia y del progreso. Quedan inauguradas estas sesiones ordinarias de la legislatura provincial. Bueno, acabo de concluir el discurso del gobernador Jorge Zapal con motivo de la inauguración del periodo de sesiones ordinarias en la legislatura de Neuquén. Un discurso que duró una hora, quince minutos aproximadamente aquí en el recinto. Estamos transmitiendo a través de radio y televisión del Neuquén junto a Canal 8, Canal 7. Todavía se está... Se está... A tratar, se levanta la sesión y con el agradecimiento a todos los que han participado en el día de la fecha y a aquellos que nos escuchan por los medios de comunicación. Muchas gracias a todos por la participación. Saludos nuevamente del gobernador con... Gracias a todos por la participación. Saludos nuevamente del gobernador con los diputados que en estos momentos están todos de pie. Está bajando en estos momentos el gobernador. Ahí va a saludar gente de protocolo de la municipalidad de Neuquén. Gente que ha venido a seguir de cerca la sesión. Se saluda con el diputado Darío Matio. Están todos los legisladores e invitados de pie. Seguramente se va a tomar unos minutos el gobernador para saludar a todos los presentes. Los fotógrafos también están aprovechando para hacer las tomas de River. Reitero, fue un discurso de una hora diez, una hora quince minutos aproximadamente en la que el gobernador hizo un repaso de obras en estos tres años de gestión. Hizo una proyección de gobierno también para los próximos meses que quedan. en la apertura de sesiones, en la cuadragésima apertura de sesiones ordinarias en la legislatura de la provincia de Neuquén. Vemos que todavía está colmado el recinto. Siguen los saludos del gobernador de la provincia, a diputados de distintos bloques. Ahora está charlando con el diputado Marcelo Inaui, con funcionarios municipales como Gamarra. Bueno, hay mucha gente que también se ha sumado ahora a saludarlo al mandatario provincial. Les reitero que esta es una apertura de sesiones que se realiza los primeros de marzo a partir de la modificación de la carta, mejor dicho, de la constitución de la provincia de Neuquén, teniendo en cuenta que antes se hacía los primeros de mayo como algo tradicional. A partir de esta reforma del 2006 es que la inauguración del periodo de sesiones se hace el primero de marzo. Vamos a ver si podemos obtener algunas declaraciones, pero mientras tanto vamos a seguir con la cámara los saludos del gobernador de la provincia luego de este discurso que fue bastante extenso, una hora quince aproximadamente, se ha dejado un anexo de mil y pico de fojas, esto nos confirmaba la ministra de coordinación, Zulma Reina, a cada uno de los diputados, teniendo en cuenta que era muy difícil que se pudiera resumir en un discurso todas las obras de gobierno y las proyecciones que obviamente iba a tener la gestión para el año que queda. Así que sigue el gobernador, lo están siguiendo algunos periodistas, están tratando de obtener algunas imágenes y de a poquito aquí...